Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Tan solo en el año de su creación, en el 2014, el Observatorio Ciudadano de Movilidad sostuvo 29 reuniones y emitió dos documentos con 37 recomendaciones para el servicio de transporte público que tenemos en Jalisco, en concreto en el área metropolitana de Guadalajara. Entre estas recomendaciones está el sistema de pago electrónico en todas las unidades, integración de concesiones como ruta-empresa, la gobernanza del Instituto de Movilidad y Transporte, la atención a víctimas del transporte, la normatividad, también las tarifas del transporte y bueno, de estos se van desglosando diferentes puntos. ¿Usted cómo califica el transporte público en el área metropolitana de Guadalajara? De estos puntos que yo le mencioné, ¿usted identifica cambios en el transporte público? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opina usted acerca de la propuesta del cambio de sistema, de forma de trabajar en el sistema de transporte con esto de hombre, camión, ruta, empresa? ¿Cambiarían las cosas? ¿Hacia dónde sería la mejor solución de llevar a cabo un transporte público adecuado para el área metropolitana de Guadalajara? Donde, por supuesto, los choferes y los usuarios sean los beneficiados, que se trabaje en condiciones favorables y que los usuarios, bueno, pues también obtengan un servicio adecuado para su transportación. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Hoy estamos en Estación Central con representantes de diferentes asociaciones. El lunes ya vayamos a este tema de transporte público con representantes de partidos políticos. El martes con académicos de diferentes universidades. Ayer con jóvenes de asociaciones. Y hoy, bueno, pues nos acompañan otras asociaciones e instituciones. Mañana cerraremos este tema con los periodistas. Saludo con mucho gusto a las personas que nos sintonizan a través de Jalisco Radio, en la frecuencia 630 de AM para Guadalajara y 1080 de AM para Puerto Vallarta. También a usted que nos sintoniza a través de la señal del canal 25.1 de C7 Noticias y a quienes nos siguen en internet en www.c7jalisco.com. Bienvenidos, esto es Estación Central. Le presento a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Alberto Galarza, el exdirector del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público. ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido, estás en Central. Hola, ¿qué tal? Coordinador. Coordinador, mira, ya te hicimos director. Entonces, coordinador del Observatorio Ciudadano. Yo soy director. Muy bien, muchas gracias Alberto. También nos da mucho gusto recibir esta mesa el licenciado Martín López Edillo. Él es exdiputado y líder de transportistas, así como integrante de Jalisco en Pleno. ¿Cómo está el licenciado Martín? Bienvenido. Muy bien, Begoña, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto a Alma Chávez. Ella es integrante de Víctimas de Violencia Vial, Asociación Civil. Alma, bienvenida a Estación Central. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también recibimos con mucho gusto al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos los televidentes, a los que nos siguen por internet y radioescuchas. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Pepe. Como siempre, bienvenido. Gracias. Vamos a preguntarle a nuestros invitados. Esta pregunta se las hemos hecho a todos los invitados que han circulado por Estación Central durante esta semana. Y es una palabra para definir el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Una palabra o un término corto. Iniciamos con Alberto Galarza. ¿Cuál es tu definición? ¿Una palabra o un término corto, por favor? Caótico. Caótico. ¿Por qué selecciona la palabra caótico? Porque mientras no haya un cambio de modelo, prácticamente el sistema de transporte sigue igual. Y el sistema de transporte público que tenemos es precisamente caótico, anárquico. No hay ni siquiera, ni siquiera el Estado tiene idea de cuántos camiones están circulando, cuáles son piratas, cuáles no. Mucho menos las rutas que se hicieron, qué tipo de estudios se hicieron para hacer la gran parte de la ruta. Sabemos que prácticamente todas se hicieron famosas por ser rutas abecedario, ¿no? Porque en lugar de hacer, se saltaban un paso de ley, que era hacer un estudio de factibilidad para poder hacer otra ruta. Entonces, de una sola ruta era más sencillo el trámite de hacer una troncal y ponerle una letra, para que se desviara poquito. Entonces, ahí nacieron las rutas abecedario, por eso es 51 A, B, C, D, ¿no? Y es parte del problema que tenemos en el transporte público. No es moderno, no es eficiente, no está ordenado y mientras siga así, no puede haber ninguna salida más que el cambio de modelo. Muchas gracias, Rojo. Por favor, licenciado Martín López Edillo, ¿cómo define transporte público en la zona metropolitana de Guadalajas? Como una oportunidad. ¿Por qué como una oportunidad? Una oportunidad, aprovechando la invitación que nos haces, Begoña, existen ya muchos antecedentes, está sobreestudiado, existen muchísimos dictámenes, pero también se tiene la certeza muy clara de dónde estamos fallando, dónde estamos parados y cuáles son las deficiencias. Entonces, a partir de todo ese conocimiento, se vislumbra como la gran oportunidad que tiene el Estado para hacer la gran transformación, la oportunidad que tiene el Estado para hacer el aporte necesario en las troncales, en las rutas correspondientes, en los corredores, tiene la gran oportunidad de hacer la conversión del hombre camión a la ruta empresa y, por supuesto, también quienes son los prestadores del servicio, tienen la gran oportunidad de cambiar sus condiciones generales de trabajo y tienen la gran oportunidad de aprovechar lo que ya el Congreso hizo a través de los barcos regulatorios y tienen la gran oportunidad de aprovechar los avales que el gobierno les otorga en este sentido para cambiar el parque vehicular. Entonces, todo se puede convertir en una gran oportunidad cuando todos los actores así lo decidan, se pongan de acuerdo. Muy bien, mucho de la licenciada Martín López Edillo. Alma Chávez, ¿cómo define transporte público en la zona metropolitana? Inhumano. ¿Por qué inhumano? Porque se les ha olvidado que transportan a lo mejor de Jalisco, que son sus personas. El 60% de los tapatíos se mueven en transporte público y que muchas veces son tratados de forma indigna y que cuando hay un accidente donde hay víctimas o hechos de sangre, no hay una respuesta digna, favorable y muchas veces los tratan de minimizar en sus daños, no los indemnizan, los olvidan, los relegan. Y bueno, pues es un viacrucis para las personas que han sido afectados por un accidente en transporte público. Y no podemos todavía, a pesar de tanta legislación, a pesar de tanto movimiento a favor del transporte público digno, no se puede todavía cambiar esta forma de operar de los transportistas. Muchas gracias. Inhumano, nos dice Alma Chávez, para definir el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Pepe Gutiérrez, ¿cómo defines el transporte público en la zona metropolitana? Bueno, yo lo ubicaría estratégico, baja calidad, inseguro, contaminante y excluyente. Híjole, ¿por qué seleccionas todas estas palabras englobadas? Estratégico porque es un servicio fundamental para el grueso de la población. Es un servicio que requiere el ciudadano para ir a cumplir sus obligaciones ciudadanas, a la escuela, al trabajo, a recrearse. En fin, es fundamental el servicio del transporte público. En nuestro contexto, bueno, toda la gente quiere tener carro, lo cual no es lo deseable, sino sería contar con un servicio de transporte digno, de calidad, incluyente, para poder evitar usar el automóvil, que es contaminante, ¿no? Sí. Pero por otro lado, por ejemplo, en el aspecto de la calidad, en la calidad no ha variado, no ha variado. Se han hecho algunos esfuerzos, pero lo esencial no ha variado en ese sentido la calidad del servicio. Ya lo mencionaba Alma. En la cuestión de seguridad, a pesar de que hubo una reforma de la ley de movilidad, el reglamento, etcétera, el número de muertos por el servicio de transporte público en los accidentes asociados o generados, más o menos conserva o se incrementa el número de víctimas. En el caso de contaminante no ha cambiado, no ha cambiado, también sigue siendo un servicio contaminante. Y en el servicio, en la cuestión de ser incluyente, el último, el único avance que hubo en Jalisco, en la historia del transporte público para personas con discapacidad, fue en el periodo de Ramírez Acuña, donde se decretó que el 10% de las unidades del transporte público fueran incluyentes. En la ley de movilidad actual, inclusive se señaló que fuera el 20%, pero luego se retractaron y lo cambiaron a 10%. Nuevamente. Y en el reglamento de movilidad metieron un dispositivo, el de para los invidentes, que después de casi tres años, está en el reglamento, pero es letra muerta, ¿no? Que eso ayudaría a la persona con discapacidad visual a ubicar la ruta, a identificar la ruta y ubicar la puerta. Y eso no se ha avanzado absolutamente en nada, ni está contemplado en lo que serían las rutas modelo. Ok, muchas gracias Pepe. Si 7 de cada 10 zapatillos utilizan el transporte público, es decir, solamente el 30% de los ciudadanos utilizan el transporte privado y el 70% utiliza el transporte público, ¿dónde está el meollo del asunto para poder dar un servicio eficiente, cumplir con estas características, dejar de ser inhumano, dejar de ser caótico, aprovechar la oportunidad? Está en este punto de hacer el cambio de modelo de hombre-camión a ruta-empresa. O sea, ahí sería el punto clave para poder empezar a minimizar o erradicar, por supuesto, ¿no? Porque qué terrible que casi tenemos una persona que fallece a la semana a causa de accidentes en el transporte público. ¿Dónde está, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, el meollo del asunto para empezar a mejorar y aprovechar esta oportunidad, como comenta el licenciado Martín, para tener un mejor transporte público que satisfaga todas estas necesidades? Sencillo, cumplir las recomendaciones que ha hecho el Observatorio de Ciudad de Nebulidad y Transporte, en el que tanto ALMA como Pepe Gutiérrez forman parte. Porque es importante y fundamental el tema del observatorio. ALMA es la que le da toda la sensibilidad a las recomendaciones en torno a las víctimas del transporte. Pepe Gutiérrez es el que ha hecho todo el tema de inclusión del transporte público, para personas con capacidades distintas a las nuestras, y sobre todo también para poder cuidar aspectos relevantes desde la contratación de los choferes hasta su aspecto psicológico durante sus jornadas laborales. Entonces, hoy hay una ruta de primer nivel técnico que tiene el Estado en sus manos, que ha hecho las mejores instituciones que tienen este Estado, que son las que conforman el observatorio, y tiene una ruta muy clara que cumplir. Hay una nueva ley donde marca un nuevo modelo y no se cumple. Cuando el Estado de Derecho, o cuando las leyes dejan de ser efectivas, o dejan de cumplirse por parte del Estado, entonces es cuando precisamente hay caos, hay anarquía, y hay un rumbo perdido. La única manera de retomar el rumbo, que es el trabajo que hemos intentado hacer una y otra vez con los actores, con el propio Secretario de Movilidad, el nuevo Secretario de Movilidad y el anterior, pero sobre todo el nuevo, es la ruta de transformación a través de, por lo menos, tener las normas técnicas claras y precisas de cómo se debe de medir la calidad en el transporte público, cuál debe ser la ergonomía de las unidades, cuál debe de ser el programa de transporte, y después pasar a desarrollarlo en la práctica. Si no tienes un marco completo desde antes, entonces no vas a dar tiros de precisión. Y eso es lo que estamos a punto de cerrar después de más de dos años y medio, casi casi, de creación del observatorio, y teniendo normas, tiene que empezar a licitarse el nuevo modelo. Y el nuevo modelo tiene que ver con armar rutas empresa, pero sobre todo con la mano del Estado fuerte, para los que tengan resistencia al cambio, obligarlos a que pueda haber una ruta empresa, y haber una reestructuración de rutas que vaya acorde al servicio que necesitamos los ciudadanos, no al negocio que quieran los transportistas. Vamos a ir a nuestro primer corte, y de regreso vamos a conocer las opiniones del resto de nuestros invitados sobre cuál es la ruta para mejorar el transporte público. Alberto Galarza nos dice cumplir con las leyes y también seguir las observaciones, cumplir con esas 37 observaciones. 37 recomendaciones. 37 recomendaciones que hace el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. ¿Cuál es su punto de vista sobre el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara? Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. Les recuerdo que hoy está con nosotros Alberto Galarza, del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público. También nos acompaña el licenciado Martín López Cedillo, exdiputado y líder transportista. Él es integrante de Jalisco en Pleno. También está con nosotros Alma Chávez, integrante de Víctimas de la Violencia Vial, Asociación Civil. Y también nos acompaña el maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Esperamos su comunicación. ¿Qué es lo que se necesita hacer para que el transporte público satisfaga todas las necesidades en el área metropolitana de Guadalajara? 30 30 53 07. Esta es la pregunta con la cual nos fuimos en el bloque anterior. Reitero, Alberto Galarza decía, hacer el cumplimiento de las leyes y también las recomendaciones, las 37 recomendaciones que hizo hace dos años el Observatorio Ciudadano de Movilidad. Desde el punto de vista de usted, licenciado Martín López, ¿qué es, dónde está el punto medular para empezar a trabajar para cambiar y mejorar nuestro sistema público de transporte público? Bueno, coincido en que el marco regulatorio ya está. Yo creo que es tiempo de entrar a la etapa de la práctica, a la etapa de poner en la mesa los acuerdos y aterrizarlos en beneficio del ciudadano. Comentabas hace rato de los números, de los viajes. En la mañana escuchaba que 4.100.000 habitantes se mueven en transporte público, en las casi 300 rutas, mientras que 1.500.000 habitantes se mueven en 5.000 camiones, en 10.000 taxis, en 3.500 vehículos de plataforma y otro tanto de mototaxis. Si hacemos ese comparativo, pues estamos considerando que estamos sobresaturados en el capítulo de los particulares y por eso es prudente, es imperativo, ya que entremos al capítulo donde el Ejecutivo tiene que hacer su parte, donde ya se tienen que hacer, coincido también, las licitaciones correspondientes para que si van a ser 10 corredores, 15 corredores, 20 corredores, los que resulten, se les dé una primera oportunidad, esa sería una propuesta de un servidor, una primera oportunidad, eso es 300 rutas para que se reúnan entre ellos, coincidan, si es prudente que puedan coincidir en los 18 o 20 corredores y en las alimentadoras que resulten necesarias y en una segunda etapa, si no se logran poner de acuerdo o con los que se hayan puesto de acuerdo, la autoridad que haga la intervención y haga las licitaciones correspondientes. Hoy ya tiene la gran oportunidad de que existen créditos preferentes que van a pagar los intereses que el propio gobierno del Estado está cubriendo, hoy existe la gran oportunidad de cambiar el modelo que tenemos a la rota empresa, hoy existen muchos accidentes por el tipo de, de la forma de pagarle a los operadores, hoy se les paga por comisión y se les paga por vuelta o una u otra cosa, al hacer el modelo de la ruta empresa se tienen que cambiar las condiciones generales y por supuesto establecer pago a la prestación del servicio con excelencia, con diferentes calificaciones, con diferentes porcentajes hasta alcanzar el óptimo del salario correspondiente. Se debe de priorizar una vez que pase eso también la interconectividad, los transbordes correspondientes. Curiosamente el transporte masivo en Jalisco tiene una calificación del 8.5%. ¿Sobre qué? ¿Sobre 10? Sobre 10. Eso lo dice el INEGI en los estudios que se mandan determinar, lo escuché hoy por la mañana también, y el transporte, me refiero al transporte masivo propiedad del gobierno del Estado. Ah, por ejemplo, el tren ligero, el tren ligero, sí, sí, sí. BRT y tren. Y curiosamente el transporte colectivo tiene 5.5%. Por eso digo yo que se debe de priorizar la interconectividad porque el mejor tiene que jalar al que no está funcionando también para hacer ese gran núcleo de transporte y con la conversión del mismo al nuevo sistema, al nuevo modelo, creo yo que se van a inhibir los accidentes, se van a inhibir las corretizas y por supuesto vamos a inhibir el millón y medio de vehículos que andan rodando particulares, dando entre ellos este... Dos millones. Dos millones y medio. Dos millones y medio. Dos millones en la zona metropolitana y dos millones novecientos mil en todo el Estado. En todo el Estado. Y ellos dan solamente un movimiento de una sola persona a la gran mayoría. Y creo que también de la mano de esto del transporte colectivo tiene que entrarse también al esquema del transporte de taxi y hoy de las plataformas. Tiene que ser una propuesta integral. En los taxis yo creo que se debe de hacer una rezonificación. Hay muchos puntos oscuros que no tienen transporte de taxi y está proliferando transporte irregular. Yo creo que se lanza una convocatoria rezonificando, buscando alternativas de que los sitios busquen dónde pueden prestar ese servicio. No estoy hablando de convocatoria de dar permisos. Estoy hablando de convocatoria de cubrir diferentes territorios. En ese sentido se buscaría que toda la mancha urbana tuviera esa prestación de servicio y también hacer los registros del taxi correspondiente convirtiéndolo como dice la ley en la cuenca alimentadora y hacer las alimentaciones correspondientes a las rutas que así les haga falta. Claro, ya son alimentadoras pero trabajan en la ilegalidad y con mucha inseguridad también. Existe el mototaxi que es desde mi punto de vista respeto a quienes se dedican a eso y los puntos de vista de los demás pero yo ratifico que es un transporte inseguro. ¿Por qué no sea si el punto medular es y hemos escuchado durante muchos años la propuesta de cambiar el esquema de hombre cambión por ruta empresa ¿qué es lo que falta para que lleguemos a este punto? la verdad es que digo no sé díganme lo contrario yo he escuchado durante mucho tiempo esta propuesta y se ha manejado y va y viene pero no hemos logrado llegar a este acuerdo tu punto de vista por favor Alma tenemos un marco legal muy bueno una ley la primera ley de movilidad en México la ley de movilidad de Jalisco donde viene toda la reestructuración de transporte público yo trabajé mucho en esa ley desde los ciudadanos pero sobre todo en lo que es el operativo saludando vidas que es el área que más nos interesaba sin embargo nos convocó el gobierno para participar en las mesas y luego ya cuando se creó el observatorio pues también estamos aquí integrados tenemos el que pero no tenemos los como entonces la ley es letra muerta porque no se está aplicando a pesar de que ya tiene desde el 2014 en vigor ¿no? que hace falta voluntad política y que hace falta pues que el gobierno ejerza su pues su obligación porque es el transporte público es una concesión una concesión que si tú no operas como debe de ser pues tú tienes todo el derecho y la obligación de retirar esa concesión y sin embargo no pasa nada pasan los accidentes pasan los atropellos a la ciudadanía pasan muchas cosas y el gobierno no tiene la fuerza le falta la determinación de castigar realmente al transportista que está maltratando día a día al ciudadano Pepe Gutiérrez tu punto de vista si mira Begoña yo considero que un gran problema de entrada es que esta propuesta de reforma del servicio de entrada está desfasada o no está fundamentada en una visión multidisciplinaria y también de desarrollo a corto a mediano y largo plazo de lo que sería el crecimiento de la ciudad y de las ciudades medias del estado el problema es que le vamos poniendo parches remetiendo rutas pero no hay ese estudio previo de desarrollo de la ciudad para luego en ese marco ubicar un programa de desarrollo del servicio del transporte público de entrada segundo en el caso de la ley de movilidad que sería el sustento jurídico para regular el servicio me parece que es una buena ley pero que tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad de adultos mayores mira en el 2005 por decreto del gobernador todas las unidades del transporte público todas las líneas todas las rutas iban a tener cuando menos el 10% tanto en la ley de movilidad como en el nuevo reglamento de la ley se metió que iba a ser el 20% lo que hubiera sido un avance pero luego se retractaron hubo una fe de ratas a la ley y se volvió al 10% lo que implicó cero crecimiento en solidaridad a un sector vulnerable muy importante y que no son poquitos estaríamos hablando de entre adultos mayores y personas con discapacidad alrededor de 800 mil ciudadanos luego también me parece que hay ha habido esfuerzos interesantes importantes del gobierno del estado por ejemplo el esfuerzo que está haciendo con la ruta la línea 3 me parece que es importante me parece que se está haciendo la ampliación de la línea 1 lo del macrobús me parece que son esfuerzos importantes e inclusive en la historia de Jalisco nunca había habido un gobernador que haya bajado la tarifa de 7 pesos a 6 pesos eso fue importante también ahora está sucediendo eso con el transporte supuesto de lujo son situaciones importantes pero me parece que ha faltado consistencia y contundencia hoy por ejemplo se metió lo de la capacitación para los operadores en una situación de simulación en algunas empresas 50-60 horas de capacitación en una semana eso es una burla no tiene una fundamentación pedagógico-didáctica de la capacitación entre muchas cosas podemos hablar muchísimo me parece que ha faltado la consistencia una buena fundamentación científica multidisciplinaria para la capacitación no hay procesos de selección de personal para el operador y eso es terrible tú puedes subir a un sociópata a operar un camión en un servicio estratégico entre muchas otras cosas que creo que faltaría pues tenemos que ir a nuestro primer corte es un corte de 7 noticias no sin antes dar lectura a la llamada de Jesús Chávez del ladrón de Guevara dice los camiones deben de llevarlos a inspección para checar el aceite dice que no tuvieran tampoco los asientos rotos Jesús muchas gracias por tu llamada esta llamada también es anónima nos dice lo que veo mal de transporte es que no hacen paradas indicadas y van llenísimos es una peste su servicio muchas gracias Roberto Pérez de Arboledas hablan de poner ciclopistas pero para como está el sistema el tren y van dejando obras mal terminadas e incompletas no hay buenos señalamientos deberían de hacer una pista realmente para ciclistas para que nadie moleste ni haya accidentes Roberto Pérez muchas gracias por tu llamada Margarita Chávez de Arboledas del Sur nos manda saludos muchas gracias Margarita y nos dice que siempre ve el programa gracias Margarita comenta quitaron la ruta la ruta 50A y la 619 y ya pasa muy lejos y pregunta como es posible que nunca le pregunten al ciudadano que es lo que no sirve para nuestro traslado y también dice fácil hay que caminar 10 cuadras para llegar al tren Margarita gracias por tus comentarios de regreso también comentaremos estas llamadas con nuestros invitados comuníquese con nosotros transporte público 30 30 53 07 regresamos confluencia de ideas y expresiones Estación Central regresamos 5 de la tarde con 2 minutos regresamos a Estación Central estamos hablando del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara comuníquese con nosotros 30 30 53 07 tenemos una llamada de Margarita Chávez y pregunta a ella que como es posible que no le pregunten a los ciudadanos hacia donde se necesitan rutas o porque quitar una ruta por alguna por alguna calle y entonces las personas tienen que caminar dice Margarita fácil 10 cuadras 10 o hasta más cuadras para poder tomar el tren o poder tomar alguna ruta alimentadora comuníquese con nosotros reitero 30 30 53 07 ahora en el corte precisamente se estaba comentando este tipo de cosas comentaba comentaba Alma en Tlajomulco con los mototaxis por ejemplo que surgen para poder dar un servicio que no está cubierto y bueno pues como comentaba el licenciado Martín se respeta están dando el servicio sin embargo bueno pues es inseguro se está trabajando en la ilegalidad pero ¿por qué no se tiene una ruta un transporte hacia Tlajomulco? sabiendo que Tlajomulco bueno pues tiene muchísimas personas viviendo allá es prácticamente una ciudad satélite a pesar de que hay mucha casa desocupada también hay muchas muchas personas que viven allá que nos comentan sobre esto planes que por qué no hay una ruta un BRT digo el tren ligero ya está acá la línea 3 pero hacia Tlajomulco que es otra zona muy importante que hay una faltante de transporte masivo completa en la zona metropolitana de Guadalajara la segunda zona más importante del país la segunda zona metropolitana con más población y tenemos dos líneas y media de transporte masivo y una que esperemos que ya tengamos tres y que se termine por lo menos en los próximos dos, tres años ¿no? hoy hace falta meter transporte masivo hace falta el Peribus hace falta el BRT por López Mateos hace falta el BRT por Juan Pablo II hace falta el BRT por Avenida Prolongación Colón hace falta un sistema de transporte masivo que pueda dar respuesta a una ciudadanía que ha dejado de también de subirse al transporte público para subirse al auto y que esto ha causado un caos en la ciudad que hoy estamos pagando de todas las maneras posibles entonces se tiene que desarrollar una infraestructura se tiene que fondear esa infraestructura y sobre todo debe ser sustentable esa infraestructura ¿hay dinero para generar todo esto? ¿de dónde tendría que salir estos recursos para poder generar nuevas rutas? yo creo yo creo que a nivel oficial sería complicado porque existe prácticamente el 70% del parque vehicular en manos de particulares insisto ya se aprobó a través del Congreso del Estado las formas y condiciones para accesar a créditos blandos y yo estoy seguro que hay quien apostaría por inversión en la venta de su dinero a cambio de los intereses y esos intereses tendrían que cuadrarse de acuerdo al interés que el propio ejecutivo está pagando ¿pero qué se debe de hacer? yo creo que el transportista no se anima a invertir no se anima a comprar el parque vehicular porque a uno le definen por dónde va a rodar cuáles son sus caminos de rodamiento las vialidades exclusivas para el transporte público entonces tiene que hacerse una cosa junto con la otra ya lanzar la licitación ya determinar cuántos van a ser los corredores ya determinar como decía el rojo cuántos BRTs cuántos peribus van a estar cuántos y tren van a estar por obligación del gobierno y cuántos de particulares pero ya inclusive en los corredores exclusivos para el transporte público y si se debe de hacer así hasta en carriles a contraflujo para tener esa certeza y esa seguridad una vez teniendo esa parte yo creo que no es tan complicado acceder al cambio de las unidades por unidades nuevas ¿es viable todo esto? ¿cómo ven ustedes Pepe Alma? bueno mira a mí me parece que cuando yo hablaba de precisamente de la planeación a corto, mediano y largo plazo eso tendría que ubicarse en lo que entendemos por movilidad o sea no nada más el transporte público porque el ciudadano se va a mover en el transporte masivo colectivo en el taxi en la bicicleta caminando ¿sí? todo eso tendría que estar perfectamente planeado a corto, mediano y largo plazo hoy por ejemplo un ciclista un ciclista por más que promovamos la cultura del ciclista la gente no se está exponiendo a hacer su medio principal de transporte porque es muy inseguro transitar por la ciudad sobre todo en tramos largos entonces en ese sentido me parece que la historia lo que nos está diciendo que la forma como se ha concesionado el servicio no es la adecuada tendría que buscarse otra forma que nos permitiera inclusive ubicar hasta los tipos de camiones por ejemplo el camión de transmisión estándar no es la más adecuada porque precisamente por eso es parte de la inseguridad hay muchas caídas de gente en el jaloneo de las pires de los choferes tendría que ser transporte unidades de transmisión estándar perdón automática unidades de piso bajo si se puede para Tlajumulco una empresa metió camiones de piso bajo que son al ras de la banqueta exactamente para personas con discapacidad adultos mayores muy buenas condiciones claro que es un poco más de costo el servicio el ciudadano creo que si le brindáramos un servicio seguro en el observatorio nosotros definimos cinco características que debe tener el transporte público que era de calidad digno seguro incluyente este ecológico si nos falta hablar de muchísimos problemas malos hoy muchas mujeres a subirse al camión van con miedo porque sufren agresiones sexuales igual ahorita hasta los operadores han sufrido agresiones son situaciones el sistema de prepago el sistema de prepago era obligatorio desde diciembre del 2005 y por qué no se ha hecho desde el 2005 hizo más de 10 años y no se ha podido lograr es una de las recomendaciones que planteó el observatorio que inclusive tenía tiempos de cumplimiento y no se ha cumplido porque las recomendaciones del observatorio son vinculantes supuestamente entonces en ese sentido me parece que por un lado ha habido esfuerzos pero me parece que todavía tibios no es fácil porque hay que ubicar la historia del servicio de transporte público como está ligado a grupos políticos de intereses etcétera y no es fácil romper esa inercia de intereses no es fácil y menos cuando también nosotros proponíamos que hubiera programas por ejemplo de carreras técnicas cortas para los administradores del servicio de transporte público para los supervisores del servicio de transporte público y para los operadores del servicio de transporte público son situaciones que ahí están pero que no saben cómo operarlas no han querido y entonces lo terrible es que se está acabando otra administración y ha habido avances pero muy lentos muy no lo que se merece Jalisco ¿hay dinero o no para reestructurar estas rutas? claro que hay dinero ya ves la demanda que querían interponer los que tienen los camiones de lujo que iban a demandar por 500 mil pesos al día porque no estaban trabajando lo que hay pero lo que pasa es que hay una gran desconfianza entre ellos mismos al crear la ruta empresa pues ya se podía transparentar cuánto ganan y tendrían que pagar impuestos y ya no no podrían no estarían compitiendo por las ganancias desafortunadamente el gobierno los ha tenido desde mi punto de vista durante muchos estos últimos 20 años pues muy muy consentidos yo creo les da les da todas las facilidades para que tengan un gran negocio y ni siquiera tenemos la certeza de quiénes son los que los verdaderos dueños del transporte público quién está detrás del famoso pulpo caminero entonces que hay dinero para mejorar sin falta de la voluntad política y para ellos sigue siendo un gran negocio porque pues muchos ni siquiera reportan lo que ganan el lunes que tuvimos aquí representantes de partidos políticos nos decían es que en noviembre más tarde ya tiene que estar lista esta base de datos con los nombres de las personas que tienen las concesiones ni siquiera hay certeza de que el padrón sea cierto el padrón que les van a entregar que por cierto no le han entregado al 25% restante una empresa de un apellido que se llama Terroba ese es el apellido si no les he entregado el padrón por una cuestión de pagos pero lo que nosotros sabemos es que ese padrón estuvo mal hecho que metieron papeles que estuvo muy mal auditado muy mal proceso y eso se va a tener que auditar con la realidad o sea porque porque si quieren hacer una ruta empresa van a llegar con los transportistas y los transportistas se conocen saben quién tiene el camión desde hace cuánto dónde le dieron la concesión y tienen que checar que el expediente coincida con el camión y con el tiempo de antigüedad entonces tienen que auditar ese padrón que ya se pagó o sea va a ser doble chamba ya pagaron el padrón no es confiable lo van a tener que auditar en físico tanto de papeleo como en las calles su punto de vista licenciado sobre este padrón base de datos y la fecha límite que tenemos para cuando cuando se estableció en la ley el esquema del registro de concesionarios permisionarios y vehículos y conductores fue solamente una ratificación de la ley anterior eso ya estaba ahí ya se consideraba ya existía yo estaba trabajando en aquel entonces en el congreso del estado y debo de decir que a mí me extraño que se buscara una empresa externa cuando existía la dirección del registro en la propia Secretaría de Movilidad a partir de ahí se generaron las confusiones y las condiciones de no tener la claridad en el transporte creo yo que quien debe de asumir esa responsabilidad es la propia dirección de la propia Secretaría de Movilidad en un espacio donde ellos determinen e inclusive en la propia fuente de trabajo es ir a las rutas correspondientes como se decía aquí hacer la auditoría del vehículo que existe el mismo porque igual hay muchos mitos existe también el mito de la duplicidad de los camiones porque hay muchísimos vehículos que traen permiso provisional y que no traen placas y no se sabe exactamente si tienen una certeza jurídica o si existen o no existen en ese famoso registro me parece quien debe de asumir la rectoría en este sentido es el propio gobierno a través de la Secretaría y tienen que fincar responsabilidades a quienes gastaron dineros públicos para hacer un padrón que no tenemos certeza de que sea cierto tenemos un par de minutos antes de ir a corte dice Raúl Muñoz del Salto quiero invitar a todos los del panel a que dejen su automóvil y se vayan en transporte público hasta el Salto para que realicen y vivan la experiencia de vivir un viaje extremo hasta el corredor industrial como lo hacen a diario miles de estudiantes obreros desde el municipio del Salto creo que con esta experiencia cambiarán su manera de ver las cosas de la manera superficial no es lo mismo aprobar leyes atrás de un escritorio que ponerse en los zapatos de los usuarios del deficiente transporte público de Guadalajara nos comenta Raúl Muñoz Raúl muchas gracias por comunicarte con nosotros Pepe adelante mira yo comparto la opinión de Raúl Muñoz porque por un lado la calidad de vida de los ciudadanos ha bajado déjame decirte que los trabajadores mexicanos somos los trabajadores que más horas al año del mundo trabajamos mucho se debe a que el promedio de horas de trabajo se incrementó hoy más o menos serían 10 horas diarias pero un problema grave es que hoy muchísima gente para trasladarse de su casa al trabajo a la escuela hay unos que a las dos partes etcétera hoy están gastando de 3 a 4 horas diarias del traslado en el transporte público eso implica que le estás quitando 4 horas de su vida al día y además que es bastante desgastante viajar yo comparto por eso la opinión eso por ejemplo está impactando hoy se estima que las personas duermen 2 horas menos diarias de lo que vean dormir o lo que dormían otras generaciones que impacta en la calidad de vida por eso yo hablaba al principio de que el servicio de transporte público es estratégico es fundamental para el ciudadano para el desarrollo de la ciudad y la calidad de vida en la ciudad hablamos precisamente de la calidad del aire del medio ambiente entonces yo comparto la opinión y por eso decía que tenía que haber todo un gran esfuerzo de veras muy convencidos inclusive del gobierno del estado y los municipios para hacer esta planeación y en ese marco entre toda la reforma del servicio de transporte público bien tenemos que ir a mucho corte Pepe muchas gracias de regreso continuamos con más sobre transporte público en el área metropolitana de Guadalajara tenemos también las llamadas de José Dolores de José Juárez y de José de Jesús los José llamaron así que de regreso del corte daremos lectura esperamos su comunicación 30 30 53 07 regresamos 5 de la tarde con 19 minutos regresamos a Estación Central hablando del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones e instituciones está con nosotros Alberto Galarza del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público también nos acompaña el licenciado Martín López Cedillo de Jalisco en Pleno está también con nosotros Alma Chávez de la Asociación Víctimas de Violencia Vial y también nos acompaña el maestro José de Jesús Gutiérrez de Red Ciudadana esperamos sus comentarios 30 30 53 07 nos dice José de Jesús de Zapopan para que funcione el transporte que haya vialidades dice no está bien regulado el transporte suben a demasiada gente y es importante también disminuir la contaminación muchas gracias José Juárez nos dice de Infonavita Independencia tiene 69 años y es usuario del transporte público él comenta no va a cambiar hasta que se cambie el sistema y no haya corrupción en la Secretaría de Movilidad y así también se sensibilicen a los choferes muchas gracias señor José José Dolores de Tlajomulco pregunta ustedes han andado en las rutas 25 y 115 25 por patria 115 si como no esa yo no la identifico la 115 si es la que va por Ávila Camacho eso es dos vueltas a la izquierda en patria ok porque dice que se den una vuelta temprano y súbanse para que vean como están de llenos estas rutas la 25 tiene poca frecuencia la mayoría de rutas las horas pico es un calvario para la gente porque van parados van como cajetillas de cigarros y para el chofer también supongo que debe ser muy desgastante la parte del modelo un modelo inteligente haría que hubiera una frecuencia corta en horas pico con muchas unidades y que en horas valle bajara la frecuencia descansara en unidades no andar circulando contaminando porque es un modelo de ruta empresa no importa que gane un camión o pierda otro todo está en el modelo y es importante también hacer la redistribución de las rutas se comentaba aquí de las rutas abecedario esas rutas lo que vinieron a hacer fue empalmarse ruta sobre ruta eso y con la con el nuevo modelo se tiene que buscar el equilibrio también que permita que todas las rutas sean rentables que todas las rutas sean equilibradas que todas las rutas tengan el ingreso correspondiente y que permita también reducir el parque vehicular cuando se tenga que reducir para que tengan ese descanso y en las horas pico pues sí que le metan en vez de 5 minutos 2 minutos o 3 minutos pero mira yo creo que en ese sentido a mí me toca ver los compañeros que van en el macro por la calzada por ejemplo los que van al centro universitario de cienes de la salud del CUSEA este se supone que es un servicio mejor planeado pero en las horas pico van saturadísimos eso implica que la concepción es entre más lleno vaya es más negocio nosotros tenemos que entender que el servicio de transporte público su prioridad no es ese del negocio es un servicio para el ciudadano que brinde el Estado si no tenemos claro eso por supuesto que nos vamos a ir a la lógica de cómo ganó más por eso implicaría la regulación y el problema es que es una regulación tan laxa y no estamos tardando tanto en generarla que se permiten estos abusos José Dolores pregunta si saben de la ruta 380 ¿cuántos boletos vende? muchos ¿cuántos venderá? digo que debe de vender muchos la que más vende mil boletos por lo menos mil por día casi sí bueno pero casi no gana perdón pero casi no gana pobrecitos la ruta 380 casi no gana vende allá sí mismo implícito o sea vender mil boletos al día es una muy buena digo lo que pasa es que será por vuelta o cuánto no todo el día es todo el día al día eso quiere decir que otras rutas cuántos boletos venderán al día si este es como de las más muy dispar es que no hay equilibrio es lo que comentaba ajá pero será por camión licenciado estos mil boletos o toda la o sea un solo camión de la ruta 380 vende mil boletos es que hay rutas que son muy rentables hay otras que no inclusive entre los concesionarios también eso es un hecho hay unos que prefieren ciertas rutas sobre otras y hay unos que son se sienten más golpeados porque pues es menos negocio ok licenciado si la regulación del estado tiene que ver con eso con buscar que las rutas sean parejas que sean equilibradas lo más equilibrado que se pueda porque ahorita no es que hay rutas que no venden 300 boletos y esas rutas se están desapareciendo y esas rutas son las que sea el transporte deficiente y son los que se duelen mientras que hay rutas que tienen sobrecupo pero estas rutas que casi no venden de todas formas tienen que circular para dar el servicio a las personas o sea tienen que circular si no lo retiran de la circulación y pues la gente como le hace para como la persona que sea 10 cuadras pues mínimo 10 cuadras por eso debe haber un servicio de inteligencia de planeación precisamente para que buscar cómo son los usos destinos de la gente para poder planificar en ese sentido cuántos camiones meten por línea por ruta perdón por ruta y a qué destino origen y destino y por eso hay por ejemplo el surgidero de fraccionamientos que entonces hasta que van y se manifiestan o que van con un político y hacen la gestión y entre que hacen la gestión y ahí cuando eso no tenía por qué suceder tenía que ser una visión de cómo estamos creciendo hacia dónde vamos a crecer y cómo vamos a implementar la planeación de la ciudad claro Raúl Muñoz se vuelve a comunicar Raúl muchas gracias por comunicarte nuevamente desde el salto dice si algunos actores políticos proponen abrir una ruta de macrobús por la carretera Chapala para conectar a Tlajomulco pero hoy a cualquier hora del día la carretera Chapala es un estacionamiento que impide llegar a cualquier lugar desde el 94 cuando Alberto Cárdenas Jiménez fue gobernador se apoyó la construcción de una línea del tren ligero hasta el salto pasando por el corredor industrial esto quedando entre telarañas todo lo que las grandes empresas de transporte de personal híjole se me perdió la otra parte y me dijo Raúl de personal del tren sea una realidad a las industrias y esto ha impedido que la ruta de tren llegue a la realidad estos camiones que transportan personal son una competencia desleal a los transportistas no yo creo que están dando un servicio o debería de haber incluso más camiones de personal están dando un servicio que el transporte público está dejando de otorgar aparte hay unos que son prestaciones de la misma empresa para poder hacer más económico el traslado de sus empleados si viven en otras distancias pero puede limitar el crecimiento de por ejemplo como comenta Raúl Muñoz de otro macrobús o una línea del tren ligero que vaya hacia Chapala no tiene nada que ver son servicios diferentes el transporte público de personal es un esquema contratado por la propia empresa como se comentaba aquí y ese va a tu domicilio a un punto específico y te lleva a tu destino que es la fuente de trabajo la factoría la empresa no se cruza ni con el corredor ni con la carretera ni con la ruta son servicios diferentes y no impide una cosa de otra tal vez eso tenga que ver con las rutas inteligentes del futuro no tiene nada que ver con el transporte privado digo porque no sé en qué porcentaje o sea las personas que circulamos por la ciudad es precisamente nuestros viajes para ir a trabajar o para ir a estudiar que es por ejemplo la cuestión del transporte universitario los compañeros del Cucua es un calvario y muy peligroso entonces ahí era estratégicamente el diseño de cómo vamos a brindar ese servicio a esa zona en qué horarios inclusive Rosa María nos dice dónde están ubicadas las oficinas de la asociación de víctimas del transporte público pregunta Alma cuántas víctimas se han atendido durante este año víctimas de accidentes en general yo creo que unos 30 la tercera parte más o menos de transporte público y este año nos tocó atender a las víctimas del accidente de la gasera en Tonalá que fueron los más afectados ¿y dónde están? estamos en Plaza Bonita avenida México 3370 local 8 y 9T teléfono 3813 3543 Jesús Ortega del sector reforma no autorizan no autorizan más rutas porque están construyendo el tren ligero por eso las pocas rutas que hay se llenan de gente y no caben por la falta de autorización de rutas ¿por qué no se...? Bueno, es un tema de diseño es un tema de ingeniería de ciudad hoy tenemos un transporte público que no obedece a un transporte público de inteligencia de ordenamiento ¿no? ahí se han desarrollado rutas y troncales como ya lo hemos dicho de manera desordenada se tiene que hacer la planeación de reestructuración de rutas para saber qué aforo tiene determinado grupo de personas saber origen y destino y poder trazar mejores rutas que sean más equitativas ingresos mejor distribuidos también para poder tener una tarifa unificada porque si no el gobierno tendría que hacer esquemas compensatorios porque el servicio de transporte público es un servicio público no es de característica de un negocio privado y si hay colonias que necesitan el servicio público pero en el momento no son rentables ahí es donde el Estado tiene que meter un esquema para poder compensar en un tema tarifario esas rutas que en teoría deberían de ser las ganancias de las rutas muy buenas llevado o compensatorios a las rutas muy malas pero que dan un servicio ok vamos a nuestro último corte nos manda un mensaje a través del twitter de S7 Jalisco Poncho Hernández dice ningún invitado del programa usa el transporte público como es que lo pueden calificar de regreso del corte vamos con esto 30 30 53 07 estamos hablando del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara cuál es el beneficio que deberían deberíamos de tener los ciudadanos con un transporte público mayormente concesionado esperamos su comunicación 30 30 53 07 regresamos confluencia de ideas y expresiones estación central regresamos 5 de la tarde con 33 minutos y ya regresamos a estación central hablando del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara el hecho de que un porcentaje mayor del transporte público esté en manos de particular esté concesionado en qué ventajas le da a los ciudadanos o cuáles serían o deberían de ser las ventajas o los beneficios para el ciudadano incluso por otro lado esto significa que el concesionario tiene el sartén por el mango en cuanto al sistema de transporte público o sea cuál es el beneficio cuál debería ser el beneficio de que si el el estado no puede solventar tener un transporte público gratuito bueno no gratuito sino dar el servicio pues que se concesione o sea en el ideal cuáles son estos beneficios o actualmente quién sale beneficiado de estas concesiones lo que pasa lo que pasa es que el transporte es un objetivo el transporte público es un objetivo estratégico de cualquier estado del planeta no garantizas la posibilidad de que tu población se desplace hacia sus trabajos hacia sus escuelas entonces tu vida como estado prácticamente está hecha a pedazos en la productividad el estado tiene la obligación de prestar el servicio y el estado lo concesiona a terceros el problema es que cuando lo concesiona el estado debe de revisar que cumpla con las reglas que tu ley que tu reglamento que tus normas tienen y esto nunca se ha cumplido para empezar ¿por qué? porque desde tener que vigilar a cinco mil camiones uno por uno si es un dueño o dos dueños ya estás en un problema hoy la ruta empresa es el tema de cómo resolverlo porque puedes poner tecnología en la propia ruta que se pueda regular y que te pueda dar datos a la CEMOV a la propia a la propio interregulatorio si se está haciendo un buen o mal uso de tales unidades si se está dando un buen o mal servicio y ese es el tema de la modernidad por eso el estado está obligado a darlo y si lo va a concesionar a terceros debe de revisar si están prestando bien el servicio sino como es claro les tienen que retirar las concesiones ¿ha retirado alguna concesión en todos estos años? claro que hay procedimientos hay procedimientos tenemos el ejemplo de la preparatoria y ahorita el procedimiento de Tlajumulco también pero no no existen resoluciones finales que determine que se haya retirado o se haya cancelado alguna yo comparto aquí la visión de de que no debe de ser individual que es muy complicado una vez que se concesione el servicio revisar tantos vehículos camiones circulando debe de hacerse a través de las empresas correspondientes las 8, 10, 20 que se tengan que hacer para tener un mayor control sobre las mismas las ventajas que puede tener el concesionario si tiene él en este sentido los controles correspondientes yo no las veo por ningún lado porque el estado sigue teniendo la rectoría y no la debe de soltar en materia de tarifas en materia de concesiones autorizaciones y permisos debe de ser siempre el estado quien la siga regulando y en esta en esta forma a través de de las fallas o a través de la prestación deficiente del servicio pues hacer los retiros correspondientes cuando hay paros que son decisión del transportista o del chofer y que pues la ciudad se queda como comentas Rojo pues te hace totalmente inmóvil pues quien decide el paro son los transportistas cuando ha habido paros y la ley también limita como es un sector estratégico también la ley limita tiempo y cantidad puedan como con reglas parecidas de las instituciones de salud pública pero mira Begoña yo creo que también mucho es el problema de la de la normatividad las reglas con las que debe brindar el servicio porque aunque desde una perspectiva por ejemplo la ley de movilidad se pueda considerar como una una ley avanzada yo digo que es una ley inclusive defectuosa ¿por qué? porque de entrada por ejemplo esta situación de que pusieron que el 10% de las unidades de cada ruta fueran adaptadas tiene dos implicaciones primero adaptadas desde qué punto de vista por ejemplo el legislador cuando lo decretó se pensó en las rampas discapacidad motora no se pensó jamás en discapacidad auditiva en discapacidad visual después se pensó en el reglamento en discapacidad visual y se planteó el dispositivo sonoro que le permite identificar la ruta y la puerta de acceso eso fue una cosa interesante que pondría a Jalisco a la vanguardia en todo el país de contar con este dispositivo se pensó después pero resulta que está en el reglamento pero no es realidad mejor no lo hubieran puesto si no lo van a cumplir no estamos jugando luego ¿por qué el 10%? ya decía que en primer momento se planteó el 20% pero eso eso te afectaba interés porque tenían que invertir y se regresó al 10% ¿eso qué implica? implica que para una persona con discapacidad que por ejemplo el paso de los camiones es un paso muy regular tú no tienes la precisión de qué horas va a pasar si se te pasó y tú le ocupas la rampa por ejemplo vas a tener que esperar tres horas a que vuelva a pasar la misma unidad más o menos en las estimaciones que tienen las asociaciones para poder utilizar ese camión otra implicación más impunemente cuando nosotros planteamos lo de esta exigencia se decía bueno es que estos son acuerdos para la zona metropolitana no no puedes hacer una ley para la zona metropolitana y otra ley estatal para los municipios del interior del estado realmente hay aproximadamente 8 no más de 10 municipios en el estado Jalisco que tienen unidades adaptadas quiere decir que hay personas con discapacidad de primera y personas con discapacidad de segunda porque a uno se les puede brindar un servicio semi adaptado y muy limitado pero otras nada entonces esa es una deuda que tiene el gobierno y el gobierno del estado y el legislador este de que no sé qué hasta que no sé qué a qué tenga que pasar para que se den cuenta que esto es una obligación eso es una necesidad y que no lo están tomando en cuenta bien hablando de estas necesidades y hablando también de la cantidad de víctimas por el transporte público Alma Guadalajara es una ciudad con un alto nivel de víctimas del transporte público o esto se da en mayor o menor medida en otras ciudades tenemos una lamentable característica especial aquí que nos comentas de esto definitivamente nosotros siempre vemos velamos por el eslabón más débil del sistema de transporte público que son los usuarios y las víctimas muchas de ellas quedan en una discapacidad permanente y eso es lo más triste y bueno pues los fallecimientos estamos también participando en el consejo de atención a víctimas de transporte público y nos damos cuenta de que hay mucha pues no son muy inhumanos en la hora de querer indemnizar o querer aceptar la culpa de cuando pasan estos fallecimientos si tenemos un lamentable récord de alrededor de 50 o más víctimas al año cuando en otras ciudades es tolerancia cero y cuando hay un accidente de transporte público donde fallece alguien pues es un un escándalo y la gente realmente sale a las calles a exigir la seguridad pero bueno no hemos llegado a eso yo siempre digo transporte público debe ser cero tolerancia de accidentes porque están transportando bien lo dices en la mayoría de los tapatillos el 70% muchos son niños que van a las escuelas gente de tercera edad gente con discapacidad gente que aunque quisiera tener un carro no puede porque tienen situación de pobreza y están pagando por un transporte público mucho dinero que es como un impuesto más hacia la pobreza que no debería estar sucediendo licenciado su punto de vista no tengo el dato de si somos en Jalisco tenemos más incidencia en accidentes que en otros estados lo que si considero que es grave lo que está pasando 50 víctimas es mucho en promedio por año y no es de este año ni el anterior o sea es prácticamente de los últimos 20 años se buscó la forma de criminalizar y penalizar al operador que es la parte más delgada que me parece que no es la solución del conflicto debe de inclusive buscarse la manera de derogar o abrogar esa parte y cambiar el esquema del modelo el asunto es cambiar el esquema del modelo el asunto es de una vez por todas licitar el asunto es de una vez por todas el estado y las partes hacer lo que les corresponde en la mejora del transporte con la conversión bueno la ley ya dice que podemos mutar a la ruta empresa ¿por qué no hemos mutado a la ruta empresa? pues yo creo que nos atoramos en el padrón tenemos que entrar en el esquema tenemos que tener claridad tenemos que se atoramos en todo en todo debe de haber muchísimos factores pero para evitar pues que siga pasando los accidentes como están sucediendo hasta el momento tenemos que hacer inclusive carriles de contraflujo y carriles exclusivos para el transporte público esas cosas yo quiero insistir mucho que mañana pasada nos van a dar la posibilidad de inhibir los accidentes y que busquemos la forma de que ya se transparente el padrón para que se hagan las primeras licitaciones inclusive te pasó algo muy curioso hubo se identificó en forma muy precisa que factores estaban interviniendo para la cuestión de los accidentes y de hecho se hicieron reformas se implementaron algunas acciones lo más que luego uno de los grandes problemas que tenemos en este país la corrupción después se corrompieron inclusive algunos de los procesos este pero lamentablemente más o menos a principios de la década pasada llegó a haber 108 muertos al año el año pasado llegó a cerca de 60 personas muertas en accidentes este año se supone que vamos un conteo lleva 23 otro lleva poco más como 27 pero también nos respeta aquí no discrimina la víctima número 23 de acuerdo a una televisora fue un ciclopolicía este pero muchos de ellos son adultos mayores este personas con discapacidad o niños entonces eso implicaría lo que hemos venido insistiendo en el observatorio una adecuada selección del operador este una de adecuada capacitación ubicar yo estoy de acuerdo que no debíamos criminalizar este el trabajo del operador porque por ejemplo el sistema de prepago aparte que tendría otras bondades y otros beneficios para la sociedad eso le favorecería al operador no sería tan sobre exigido en estar cuidando que suban y que bajen estar cobrando dando cambio y cosas y lo conducir una unidad de transmisión estándar sin embargo se rechazaba yo veía camiones que ponían no al sistema de prepago pero no eran los operadores quien lo ponía los dueños a quien no le conviene hay una evasión de impuestos fuerte en el transporte público el sistema formal tanto el de recaudo como el de ruta empresa clarificaría dos cosas y hoy el Estado supone y que todos no podemos traer datos duros de lo que realmente gana cada ruta de la que realmente entra que tantas personas ¿no? y por lo tanto es un tema de evasión de impuestos entonces todo está tan viciado que debe de ser una apuesta de Estado una mano dura de Estado para transformar el modelo no como lo quieran los transportistas como sea de mayor eficiencia para la ciudad y como sea de mayor eficiencia para nosotros ok vamos a nuestro corte regresamos con Alma Chávez para continuar con este tema también tenemos sus llamadas y las conclusiones aquí en Estación Central sobre el tema del transporte público en Guadalajara vamos a nuestro corte confluencia de ideas y expresiones Estación Central regresamos estamos de regreso en su programa Estación Central hablando del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara comuníquese con nosotros 30 30 53 0 7 hablando de las víctimas del transporte público Alma ¿cómo estamos en este sentido? ¿el seguimiento que se les da a las víctimas a los deudos de personas quienes desafortunadamente han fallecido a causa de un accidente de transporte público? Las familias reciben un trato muy indigno los obligan muchas veces a firmar un perdón y esas personas a veces no tienen mucha capacidad económica y pueden otorgar un perdón quedándose con grandes discapacidades para toda la vida y pues va a ser una carga para la familia la familia empobrece más con una persona con discapacidad y para el transportista para los abogados es muy fácil hacer eso y ya deslindarse de las responsabilidades entonces yo siento que hay un subregistro en el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público de las personas con discapacidad los muertos no los pueden ocultar pues están allí las actas de defunción y les dan su 14 mil 500 pesos para apoyo funerario mientras procede y determinar quién tuvo la culpa si fue el ciudadano o si fue el transportista sin embargo en las personas con discapacidad hay un gran subregistro uno que me llama mucho la atención y eso creo que debemos de llevarlo a la mesa del Observatorio Rojo ese del caso de la prepa 10 las otras víctimas no nada más falleció Fernanda Vásquez dos más hay una niña que está con discapacidad y otra niña que se está quedando ciega que otorgaron el perdón en su momento y yo no sé cómo pudiéramos revertir esa situación para poderles brindar el apoyo que necesitan ahora que están viviendo con una discapacidad el caso de María Fernanda Vásquez hubo una particularidad que ayudó que todavía ha sido un caso emblema no nada más porque de ahí partió el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte para tratar de plantear ideas que puedan transformar de fondo el sistema del transporte y la movilidad en Jalisco lo que pasó es que también los familiares de María Fernanda que son una familia de clase media pero tienen una formación todos tienen licenciaturas sus papás son académicos y al final ellos iban por el ejemplo de cómo debe de correr un juicio o qué tanto dura un juicio el término legal de un caso tan emblemático tan escandaloso y que hasta hoy nos ha pagado un solo peso entonces desgraciadamente muchas familias caen en la desesperación no desgraciadamente es que ¿quién no caería en la desesperación si no tienes recursos si tu hijo está enfermo si tu hijo necesita servicios y aceptan este dinero entonces precisamente por eso las víctimas y la reparación del daño es un tema que tiene que ver de fondo con el transporte y de fondo con lo que tiene que intervenir el Estado o sea el sector que utiliza el transporte público en estos momentos tiene una característica especial que es la mayoría son de muy bajos recursos y por lo tanto también igual carecen de asesoría jurídica carecen de acompañamiento de este tipo de cosas y acaban cayendo precisamente en las garras del pulpo camionero que aparte tiene MPs comprados tiene toda la estructura judicial a su modo entonces repito hoy un caso emblemático como el de María Fernanda Vázquez Vázquez sigue sin resolverse después de más de dos años después de más de dos años y las otras víctimas invisibles y aparte y de todo lo que generó ¿no? entonces precisamente esos casos son los que tiene que haber un resarcimiento por parte del Estado en consecuencia con los mismos transportistas Muy bien gracias Rojo para darle seguimiento y bueno pues también esta atención y esta labor que ustedes realizan con víctimas del transporte Germán Sánchez de Zapopan dejó de funcionar el Tour y no sé por qué hicieron eso deberían de organizarse y más el gobierno pues se hizo por un incumplimiento ¿no? de las normas Bueno son rutas Tour turquesa y otras rutas son rutas de características especiales de lujo así se les determinó pero la función de las mismas tiene que traer consigo pues aire acondicionado cinturón más con una serie de requisitos pues que las hacen diferentes a las demás y que les permitían cobrar 12 pesos Sí se hicieron entiendo las inspecciones correspondientes y de ahí se determina que no estaban cumpliendo según la autoridad con los requisitos mínimos para prestar el servicio y poder cobrar los 12 pesos se les conmina que cumplan con los requisitos entiendo que así fue no lo hacen y bueno se les retira de la circulación como una de las facultades de la autoridad pero también se les dice cumples con los requisitos y te regresas y puedes cobrar los 12 pesos tienen que hacer ellos acondicionar sus unidades con los requisitos ya lo dijo el propio secretario ¿no? que cambie el parque vehicular y lo tenga con las condiciones que la norma técnica determine se regresa los 12 pesos es un acto de autoridad donde se está cumpliendo exactamente la exigencia que la propia ley dice en esa prestación del servicio para mi gusto se debe de hacer en todo y es el principio de la solución y debería ser constante ¿no? porque pues ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que se descompusiera la tele? ¿se descompusiera el acondicionado? es el principio de la solución empezar a atender todos los problemas y empezar a apretar pues sí porque mientras las personas los usuarios pues se les vuelve a complicar la vida para poderse trasladar ¿no? a falta de estas rutas que ellos utilizaban constantemente Jesús Palomino de Talpita hace falta supervisión constante que es lo que estábamos hablando ahorita precisamente que la persona suba para checar a los camiones pues sí esta supervisión constante es indispensable tanto para las de características especiales como para el resto de las cosas que tiene que ser un tema tecnológico sí como te alcanza ¿no? hace ratito platicábamos un poco del pretren en el pretren se hizo un ejercicio cuando nació choferes cualquiera pero el tema de la tecnología los hizo buenos choferes ajá el sentirse observados el descansar en el esquema del prepago los hizo más profesionales el pequeño uniforme el uniforme que traían los hizo diferentes a los demás hasta en el modo de caminar cambiaron entonces la tecnología cambia para bien para bien claro Armando Pérez de Alcalde Barranquitas él nos dice no solamente checar el horario del transporte temprano y si a partir de las 8 de la noche cobran el doble y lo sabe Vialidad pues comentaba comentaba Salma pues que lo lo documente que no lo documente que no lo haga llegar al observatorio claro como todo gusto lo atenderemos porque si no tu micrófono perdón si lo que no lo haga llegar al observatorio y en todo caso nosotros le haremos esta denuncia porque por ningún motivo tienen que cobrar el doble algún correo electrónico Pepe el teléfono de nosotros por ejemplo el de nosotros red-siu arroba yahoo.com.mx y que manden día horario la unidad la unidad fotografía de celular o algo que manden el boleto aunque les cobraron nota tarifa que eso también es un delito hacer uso de la tecnología también nosotros como ciudadanos como usuarios para poder tomar cartas en el asunto Francisco Peña de Oblatos la ruta 605 no levantan a la gente en el hospital nuevo y viejo hacen carreritas y son muy groseros comenta Francisco Peña pues cuántas historias de estas y todo lo que hay de trasfondo como comentábamos ponerse también en el asiento del chofer del transporte público comentaba no es tampoco el plan atacarlos satanizar a todos los choferes sin saber qué es lo que hay detrás fíjate que inclusive yo también mencionaría algo que también es muy importante que es la educación para la movilidad porque también no nomás el problema es el operador la unidad sino también cómo interactuamos nosotros como ciudadanos con este servicio porque también hay quien maltrata el servicio tira basura la gente anda sobre las calles metiéndose a vender tarjetas o qué sé yo que son conductas riesgosas y que luego generan accidentes entonces no nomás es eso eso implicaría que la autoridad también entienda como lo mencionaba desde una perspectiva sistémica que es necesario una muy buena educación bien fundamentada educación para la movilidad bien pues con esto nos despedimos nos resta un minuto para concluir el programa les agradezco que nos hayan acompañado Rojo muchas gracias Alberto Galarza del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación Begoña gracias también agradecemos al iniciado Martín López Cedillo ex diputado y líder transportista así como integrante de Jalisco en pleno a quien representa esta tarde muchas gracias al iniciado Martín a ti Begoña gracias por la invitación con mucho gusto agradecemos también a Alma Chávez integrante de Víctimas de la Violencia Vial Asociación Civil gracias por acompañarnos muchísimas gracias gracias bienvenida y también agradecemos como siempre al maestro José de Jesús Gutiérrez presidente de Red Ciudadana tu asistencia tu presencia aquí en esta sesión gracias Begoña siempre es un placer estar aquí en esta mesa muchas gracias gracias también a usted lo esperamos mañana en punto de las 4.30 de la tarde para concluir con este tema semanal transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara mañana nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación así que lo esperamos también con su comunicación con su punto de vista y recuerde que también como ciudadanos tenemos obligaciones tenemos responsabilidades tenemos derechos y todos hay que hacerlos valer asimismo reitero nuestra responsabilidad si es un patrimonio público pues hay que cuidar también nuestro transporte público de la mejor manera y exigir también tener un mejor transporte público hasta mañana que la pase muy bien gracias buen jueves estación central confluencia de ideas y expresiones estación central con la opinión de los expertos que es un patrimonio público Gracias.